Me llamo Michael, Michael Jordan, como James, James Moore, Chicago campeón, el sexto anillo, extraordinario, sensacional. Dios volvió a disfrazarse de jugador de baloncesto. Boston Garden, se me caen las lágrimas de Emil viendo esto, de verdad. Karina Tulljavar, Javar tiene delante de la Robert Paris, valla Dinosaurius. ¡Ganasta de Duncan! ¡Ganasta que va en el partido! ¡7-3, 7-2! ¡Espectacular! ¡Dinsiglo XXI Duncan! Las leyendas de Alberto, una mirada nostálgica y sentimental hacia el pasado dorado de la NBA. Hoy es obligado a hablar de Kevin Garnett, el posiblemente mejor cuadro de la historia moderna del baloncesto, junto con Tim Duncan. Kevin Garnett, que G con 40 años ha decidido retirarse, ha esperado 21 temporadas para decir adiós en la mejor liga del mundo. Ha disputado todos estos años a un nivel altísimo, excepto las últimas, podríamos decir, dos temporadas, tres, donde, bueno, pues ya la edad le ha hecho perder muchas facultades, le hizo tener varias lesiones, ya prácticamente una lesión crónica en la rodilla derecha. Sus últimas temporadas le ha obligado a apartarse de las canchas de baloncesto antes de lo que él pensaba, porque tenía firmada una temporada más con los Minnesota Timberwolves, pero ha decidido apartarse un poco antes y dejar que el futuro de la franquicia en manos de los jóvenes, de los que precisamente ha tutelado durante este año y medio que ha estado en, otra vez en Minneapolis, en su segunda etapa, porque prácticamente su carrera deportiva va ligada a esta franquicia, donde pasó muchas temporadas, llevando una tras otra al mismo, al equipo, a los play-offs, a la post-temporada. Bueno, pues Kevin Garnett, Big Ticket, como se le conoce popularmente, pues ha tenido una carrera de leyenda, por supuesto, y aquí os voy a contar un poquito en qué ha consistido los mayores hitos y, bueno, pues algunas fechas efemérides destacadas de su carrera. Garnett realmente va a la escuela, rompe un poquito la regla que dice que después de high school debes pasar por la universidad para formarte tanto en el terreno educativo como sobre todo en el deportivo para estas estrellas que van a hacer la NBA, ¿no? Pues él no, él rompió la regla, 20 años llevaban la NBA sin incorporar a un jugador directamente desde el high school y él en el draft de 1995, pues fue elegido en quinta posición por los Timberwolves y allí, pues pasó en parte de su carrera, 12 temporadas en concreto, hasta 2007, donde tras quedarse cerca de las finales, pues bueno, en la temporada, si no me equivoco, fue en 2003, se quedaron en 2004, perdón, en los finales de conferencia oeste, jugaron contra los Ángeles Lakers a la postrecampeones que les eliminaron en esa ronda, Garnett, eso sí, gracias a su gran contribución al equipo, consiguió el MVP de aquella temporada y, bueno, pues también hay que decir que entre otros grandes logros, pues ha conseguido 15 presencias en el All-Star y ganar ese All-Star también de 2003, bueno, pues ha sido además el jugador con más, el tercero con más presencias en el All-Star y jugador del año en el apartado defensivo en 2007-2008, bueno, una de sus grandes facetas, como ven, la intimidación, la defensa, estuvo en los mejores equipos defensivos durante muchísimas temporadas, pero además era capaz de sumar 20 puntos por partido, casi de media, en los años, bueno, los años más dulces de su carrera. Después fue bajando su rendimiento en los Brooklyn Nets, donde fue en 2013, después de seis temporadas muy buenas con los Celtics, donde consiguió el único anillo que contempla en sus vitrinas en la temporada 2008, también jugó a la final 2010 contra los Lakers, etc., etc. Pero bueno, para no alargarse demasiado vamos a empezar por, como, por el origen de todo, que fue en Greenville, en South Carolina, el 19 de mayo de 1976, nace Kevin Garnett, hijo de Shirley Garnett y Lewis McCullough. Era el segundo de tres hermanos y, bueno, pues el padre de Garnett y la madre nunca se casaron y su relación terminó poco después del nacimiento de Kevin Garnett y, bueno, pues fue la madre, en este caso, la que crió a los niños. El padre, bueno, aunque estuvo siempre presente en su vida, pues no tiene una relación tan cerrada como la tiene con su madre. Cuando tenía, de hecho, 12 años, Garnett y su padrastro se trasladaron a otra localidad en Carolina del Sur, llamada Maldin. Pues allí creció y empezó a ir al instituto local, en donde no fue hasta su año senior cuando realmente rompió, o sea, empezó a ser considerado como un jugador de verdad importante, con progresión, o sea, con vistas a jugar en la mejor ligado de la cesta del mundo, en la NBA. Y allí estuvo jugando esos tres años de high school y, bueno, pues tuvo un pequeño revés, que pudo ser muy, mucho más grande. Una pelea en la que se me envuelto entre chicos de raza blanca o estudiantes de raza blanca y raza negra. Y aunque no estuvo directamente envuelto en ella, pues sí que fue uno de los tres estudiantes arrestados con estos cargos de linchamiento y, bueno, pues de haber participado en la pelea, tuvo un juicio rápido y aunque salió bien parado de aquel momento, desagradable, pues pensó que iba a ser, bueno, Diana, de posibles incidentes de este tipo, raciales, y decidió trasladarse de un instituto, del instituto en el que estaba en Carolina del Sur, hasta la Farrowood Academy, en Chicago, para allí jugar su año senior, que fue precisamente donde explotó realmente el gran Kevin Garnet. Llevó a su colegio a cosechar un récord de 28 victorias, dos derrotas. Fue nombrado jugador del año en el instituto por USA Today y Mr. Basketball del estado de Illinois, después de, por ejemplo, promediar 25 puntos y casi 18 rebotes por partido, cerca de 7 asistencias, 6,5 tapones, 66,8 tiros de campo, etcétera, unos números ya que impresionaban. Y también fue nombrado el jugador más destacado del McDonald's All American, del partido aquel en el que, bueno, se citan las estrellas de instituto de todo el país. Con esas credenciales se presentó al draft de 1995 y, bueno, pues quedó en quinta posición y se convirtió en jugador profesional. Estuvo, también entró en el equipo del 35 aniversario del McDonald's All American y también ha sido condecorado como uno de los 35 mejores jugadores de toda la historia en época de instituto. Pero esto fue años más adelante, después de una carrera, además, muy provechosa, 12 años en Minnesota Timberwolves, donde llevó a una franquicia mediocre en ese momento, que no conseguía buenos resultados desde su nacimiento, a, bueno, pues volver a disputar a postseason en prácticamente casi todas las temporadas que estuvo allí, aunque se le resistió el título en anillo. Empecé a ganar, bueno, firmaron un contrato en 1997 de 126 millones de dólares por 6 años, numerazos. Además, empezó a ser un jugador que, bueno, pues, con unas ganancias altísimas en su carrera, de hecho, ha sido jugador en toda la historia que más millones de dólares ha ganado por los años que ha jugado como, o ha ejercido como jugador de baloncesto profesional. Bueno, pues después de saborear las mieles de... o acercarse, mejor dicho, a esas mieles del triunfo para no poder saborearlas, se fue a Boston, cambió Minneapolis por la costa este de Estados Unidos y, pues allí llegó, como por arte de magia, junto a Ray Allen, Paul Pierce y compañía, aquel gran anillo de 2008, de la mano del coach que había confiado en él, pues bueno, consiguió ganar esa... estoy hablando del coach de Rivers, y bueno, pues ganó aquel anillo, jugaron la final de 2010 también, en 2009 se quedaron cerca, pero tuvo una inoportuna lesión en playoffs también, Kevin Garnett. Y bueno, seis años allí, las últimas temporadas ya con menos participación, y... y ganó, pues ese anillo al menos. Después ya Brooklyn Nets, dos temporadas, o una temporada... sí, dos temporadas, y una temporada y media en los Boston Celtics. En cuanto a su vida personal, bueno, pues hay que decir que Kevin Garnett siempre ha dicho que no quiere ser entrenador, que no tiene paciencia suficiente para ello, pero que sí le gustaría explorar la opción de ser propietario de una franquicia. De hecho, el Minnesota Timberwolves ya han planteado esta opción y se especula mucho con que la retirada pertenece a un plan de la franquicia o del mismo del jugador para convertirse en propietario del mismo durante las próximas temporadas. De hecho, bueno, pues... se especula mucho con esta opción porque el propietario actual, Len Taylor, pues se ha puesto a la venta de acciones y... pues, por ejemplo, en su momento, el malogrado Flip Sander, muy amigo de Kevin Garnett, fue su mentor en los Timberwolves, compró una parte de estas acciones y, bueno, pues podría adquirir también esa parte y, bueno, pues hacerse con cierta mayoría para ser propietario o ser simplemente presidente de operaciones de la misma. Bueno, pues... él hay que decir también que ganó la medalla olímpica de 2000 del... de Atena... perdón, de Sydney 2000 con Estados Unidos y no jugó ninguna otra gran competición con su selección. Y, bueno, pues, sobre... un aspecto ya no personal, hay que decir que él está casado desde 2004 con su novia de toda la vida, Brandy Padilla, una ceremonia que tuvo lugar en California que le obligó o le impidió acudir a los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Es hermano de... o hermanastro del jugador... del exjugador de Básquetbol, Luis Makulov, y también su primo es otro exjugador de los Lakers, Simon Williams. Big Ticket, KG, The Kid, o The Franchise, han sido uno de los motes que ha tenido este gran Power Forward, que, bueno, pues... también ha tenido una fortaleza mental tremenda y un juego muy duro, defensivo, capaz de tener su tiro, también anotador. Jugador que ha sabido curtirse y... en una liga muy dura, con un estilo agresivo, competitivo y con calidad. Y, bueno, pues, eh... Ese ha sido una carrera ejemplar, realmente. Un gran trash talker. Ha jugado mucho con eso y ha sido capaz de... intimidar el afecto psicológico a los... a los rivales dentro de la cancha. Y, bueno, ¿por qué no verle en... algún día como... director de orquesta? En la franquicia que... que le ha dado... gran parte de su prestigio, aunque él triunfó a los Celtics, fue en Minnesota, donde la gente le asocia, donde pasó gran parte de su vida, la ciudad que ama y la franquicia, también, que... que tiene en el corazón, ¿no? De hecho, él ya tiene experiencia en esto, en... en... va a tener acciones de... o... cierta parte de la propiedad de... de algún club deportivo, porque en la serie italiana, pues, él tiene... esa parte de... de... de acciones en... 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 en la Roma, en el conjunto de la capital italiana. eh... así que, bueno, pues, eh... las adquirió, precisamente, en diciembre de 2011. Y se especula mucho, ahora mismo, con su futuro cercano, eh... el... Coach K Rivers, eh... Doc Rivers, perdón... le... le... le ofreció un puesto, incluso, a los Clippers, para... para entrenar esta misma temporada. Él... nos ha pronunciado, de momento, sobre... al respecto. Y está esa otra opción de... eh... de hacerse con... bueno... de hacerse fuerte la franquicia de Minnesota Timberwolves. Y, bueno, pues, tutelar, desde más arriba, desde el sillón presidencial, la progresión de este equipo, que promete mucho, pero no acaba de... de romper del todo. Bueno... en la NBA, ¿no? Eh... se espera que con él lo pudiera hacer. Y habrá que estar muy atentos a sus... a sus... a sus próximos movimientos. Desde luego, un hombre de baloncesto... que amó este deporte. que lo llevó al más alto nivel, eh... la posición de... de... de a la pivot. Y en... en ese... en la posición de cuatro... pues ha sido una verdadera institución. Tim Danca se nos fue hace poco, ahora es Kevin Garnett. Se estaba quedando huérfana... la liga de esas estrellas que... dominaron la pintura... en los últimos... en los últimos 20 años. y bueno... pues no solo nos queda recordarlo en esta sección y... y... os aconsejo que veáis vídeos de Kevin Garnett porque... es un auténtico espectáculo. Yo sé que... el director... bueno... el presentador del programa... ronda de tiro... Fran Merino... le tiene mucha... estima y... ha sido... siempre uno de sus jugadores favoritos. Eh... así que bueno... pues estará disfrutando... también... escuchando... esto... Fran... espero que lo estés escuchando... jajaja... esta sección y esta... leyenda de... de Kevin Garnett... que bueno... pues ha traído... en esta ocasión. como ya sabéis... la próxima semana... vendré con... con... otra... otra leyenda... seguramente no... no tan reciente... o tan... espectacular... como Keiji... porque estamos hablando... de uno de los mejores power forwards de la historia... pero seguro que será interesante... y... y... os... os gustará... eso espero... así que nada... hasta la semana que viene... Abrazos...